Música Buen día y buenos días. De nuevo un trimestre, cambio de estación. Una satisfacción inmensurable. Hemos estado recibiendo a doña Teresa Fernández de la Vega y a nuestra rectora. Por tanto, hoy, si hay un propósito siempre detrás de estos diálogos, de no tener que presentar a aquellos que dialogan por su perfil profesional, por su currículum, pues hoy ya está claro que no va a aportar nada nuevo. Sí que hay un elemento que diferencia este diálogo de los anteriores y es que son dos mujeres. Dos mujeres con carácter, con energía y con recorrido por delante. Y hemos estado hablando, y os he de dar también una novedad, la comunicaremos esta tarde en sede del Consejo Asesor Profesional de esta escuela, que ha tenido a bien aceptar la invitación, la expresidenta, exvicepresidenta del Gobierno, consejera del Consejo de Estado, y presidenta de la Fundación Mujeres por África, para formar parte de un ciclo nuevo que denominaremos Conversaciones de Mujeres, conversas dadonas. Gracias, María Teresa. Tuve la suerte de conocerla personalmente hace años, en un contexto distendido, estival, en casa de nuestro común amigo, el profesor doctor Manuel Baibé. Desde entonces le tengo un gran aprecio y agradezco, en nombre de la Universidad Autónoma de Barcelona, ante todo esto, estando la rectora delante, es que tocaría hablar a ella, que esté hoy aquí, con el personal de Administración y Servicios, con el personal docente, con el alumnado, con los miembros del Consejo Asesor, con los compañeros de equipo de gobierno y con todo el equipo gerencial aquí representado. Gracias, la mujer, motor del desarrollo en África. Ese es el punto de partida pactado con ellas. A partir de ahora, ellas serán quienes nos vayan ilustrando sobre sus reflexiones en voz alta, que es el formato de este acto, sobre esta temática. Gracias, rectora, por hacer este hueco difícil en un momento complicado en las agendas de todos vosotros. Gracias, doña Teresa Fernández de la Vega. Siéntase en su casa. Gracias. Adelante. Ella entiende el catalán, que quede claro. Pasó muchos años en Cataluña, ejerciendo como abogado, y por tanto podéis hablar libremente en una lengua o en la otra, que ella os entiende perfectamente. Pero cuando empieza tú. Muchísimas gracias, en primer lugar, querida rectora, muchísimas gracias por acogerme aquí, por haberme invitado a participar en este encuentro, en este diálogo abierto, y por darme además la oportunidad de que sea un diálogo, un espacio para poder hablar de África, que es un continente que yo creo que está llamado a jugar un papel absolutamente trascendental en el mundo, del que hablamos poco y que tenemos muy cerca, pero que no conocemos bien y que ayudamos poco y que tampoco sabemos abordar los problemas que muchas veces nos llegan de una forma excesivamente estereotipada. Muchas gracias a la vicerectora por sus palabras. Para mí es un honor estar aquí, para mí es un honor estar en esta universidad, una universidad, la única universidad catalana dirigida por una mujer, por una rectora, así que enhorabuena también rectora por eso, enhorabuena por eso, enhorabuena por los 50 años que celebráis ahora el aniversario de puesta en marcha de esta institución, yo creo que 50 años de generación y transmisión de conocimientos ya en sí mismo una historia de éxito y por lo tanto yo estoy convencida que esta universidad va a cumplir muchos más. Y ya les cuento una pequeña anécdota porque quiero empezar también por darle las gracias a la rectora porque ha facilitado con su compromiso y con su esfuerzo porque todos sabemos los escasos recursos que tienen las universidades que hacen milagros para poder desarrollar actividades tan importantes el participar de un programa de la Fundación Mujeres por África que es Learn Africa en el que traemos a jóvenes africanas a realizar aquí estudios de posgrado, de máster, de doctorado y este año va a venir aquí a la Universidad Autónoma, se va a incorporar ahora ya en unos días una joven de origen nigeriano pero que vive en Ghana, licenciada en ciencia política que además le contaba antes a la rectora que ha elegido esta universidad porque hicimos un concurso, eran 30 plazas con 20 y tantas universidades españolas, hicimos un concurso y ella dijo que elegía esta porque era la más moderna, que le parecía la universidad más moderna y que por tanto estaba muy ilusionada, es una joven de 27 años, la conoceréis porque yo creo que va a estar aquí un tiempo importante y no va a pasar desapercibida, así que muchísimas gracias por eso, yo creo que, vamos a ver, estamos viviendo un tiempo muy complicado, hemos pisado la luna, hemos explorado el planeta, hemos creado robots que son incluso más certeros que nosotros mismos, hemos curado enfermedades como la viola que arrasaban a millones de personas, hemos intercomunicado a todo el mundo, pero algo no estamos haciendo muy bien o algo está pasando cuando en todo este tiempo y habiendo llegado a estas cotas tan altas, no hemos sido capaces de contabilizar el trabajo que hacen las mujeres, no hemos sido capaces y de eso vamos a hablar porque eso no solo ocurre en España, ocurre en todo el mundo, pero ocurre de manera particular en África y constantemente hablamos de las deficiencias, de los déficits de nuestras democracias que desde luego tienen muchos y es bueno además hablar de los déficits de la democracia porque solamente poniendo la luz sobre aquello que no funciona tenemos capacidad para poder arreglarlo, pero la verdad es que hay un déficit del que se habla poco que es de la desigualdad de género, que todavía en el siglo XXI haya una inmensa discriminación entre hombres y mujeres pues es una cosa que no se entiende realmente, que no hayamos sido capaces de superar la brecha de género, pone de manifiesto que no hemos dado la importancia que tiene a la igualdad, entonces, bueno, yo como creo que la igualdad en estos momentos es, bueno, en estos momentos toda la vida ha sido, es un elemento constitutivo de democracia, no podemos hablar de democracia, se nos llena la boca de democracia y no podemos hablar de democracia en tanto no seamos capaces de superar la brecha de género que existe entre hombres y mujeres, la más dañina, la más antigua, la más onerosa, la más resiliente y la que sigue permaneciendo, pero aquí y en todo el mundo, por lo tanto, yo creo que en estos momentos las mujeres que llevamos siglos de mediar, siglos de buscar el consenso, siglos de hacer valer el diálogo y de pacificar el espacio privado, porque eso sí, ahí sí que hemos estado, es el único espacio que se nos ha dejado, de aquella manera, pero se nos ha dejado, tenemos especiales capacidades para estar en el espacio público, para gestionar, para pacificar, para alimentar el espacio público y ese es uno de los objetivos por el que trabajamos en la Fundación Mujeres por África, una fundación que yo puse en marcha cuando salí del gobierno porque no quería perder toda la parte del trabajo que me tocó hacer cuando estaba en el gobierno y que pude arreglar, quiero recordar aquí que el primer conflicto migratorio grave fue en el año 2004, 2005, perdón, y que a partir de ahí pasamos una época muy complicada, hubo unas relaciones muy complicadas entre España y África en relación con el tema de la migración, con el asalto, el primer asalto a la valla de Ceuta y Medilla, bueno, ahí se generó toda una política por primera vez europea de gestión de la migración de forma razonable, pero yo siempre cuento que yo terminé agregando los problemas en África con las mujeres, con las líderes africanas, con las presidentas de las asociaciones de África que pactaron conmigo el preocuparse y ponerse a liderar y a gestionar el que sus hijos no salieran en las pateras, pero a cambio de que íbamos a hacer lo que hicimos, entonces que es empezar a hacer contrataciones en origen, empezamos a gestionar la inmigración desde crear elementos que dieran posibilidades de que los jóvenes africanos no tuvieran que atravesar el mar para poder vivir y esa es la única forma, además de abordar el tema gravísimo de la migración, la gente emigra porque huye o bien de la guerra o la violencia o bien de la pobreza y bueno, en eso tenemos una responsabilidad enorme los países que generamos o permitimos que esa pobreza persista y las guerras que participamos o somos de alguna manera activa directa o indirectamente, sino a promotores en muchas ocasiones consentidores de que haya el nivel de conflictos que existen hoy en la comunidad internacional y que desde luego en este caso afectan en su caso al continente que tenemos más cerca, al continente africano. Y llegué a esos acuerdos tras muchos acuerdos con los gobiernos de llegar a acuerdos de convenios con los presidentes pero donde se paró el tema fueron las líderes de las asociaciones, del movimiento asociativo a las madres cuando tomaron las riendas y con el compromiso de que sus hijos iban a tener un trabajo, iban a tener una posibilidad, una expectativa de poder llevar una vida digna. Y ahí comenzó una relación que mantuvimos en el gobierno durante estos los seis, siete años en donde hicimos encuentros de líderes africanas que nos permitían Buenas tardes José María Nos permitían abordar conjuntamente una visión de los problemas que compartimos los continentes como son los continentes africanos o que compartimos sobre todo y fundamentalmente las mujeres y cuando dejé el gobierno me llamaron algunas líderes africanas y ahora ¿qué hacemos? Digo bueno pues vamos a hacer algo porque no podemos perder dejar de perder el contacto y fue cuando decidí montar la Fundación Mujeres por África que es una fundación privada que está integrada por un patronato del que forman parte las principales nueve de las principales empresas españolas le tocaba yo renuncié a los fondos de la ESI expresamente por venir de donde venía y se toca la sociedad civil que participe en este tema y lo conseguí y ahí está la Fundación Mujeres por África que ya tiene hemos cumplido seis años y en seis años pues estamos creo que hemos hecho un trabajo humilde pero importante y desde luego que es un trabajo muy difícil pero que tiene una gratificación enorme porque es tanto lo que aprendes es tanto lo que recibes de las maravillosas aquí hay alguna mujer africana les gustan mucho las africanas Cataluña y esta tierra es el de los sitios donde más mujeres africanas hay de toda España aquí en Andalucía y bueno eso nos ha permitido hacer en estos momentos tenemos en 20 estamos trabajando en 20 países y nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de África a través de las mujeres ¿cómo son las mujeres africanas? pues las mujeres africanas son el sostén de África son el motor son el presente y son el futuro África es un continente que en estos momentos es el continente que más crece es un continente que es el más rico no solo porque sea muy rico en recursos naturales de biodiversidad en recursos minerales sino que es muy rico porque es el continente que tiene la población más grande del mundo y que va a tener además la población más grande del mundo dos tercios del continente africano tienen menos de 25 años de cara al futuro vamos a encontrarnos en un plazo de 15 o 20 años con una población con un continente que te va a tener una mano de obra la más joven y además una mano de obra que empieza ya en muchas ocasiones todavía minoritariamente y por eso hay que trabajar con ellos para darles las oportunidades de que adquieran las capacidades y los conocimientos necesarios para poder trabajar en su país no salir de su país sino invertir en su país para que entre todos evitemos lo que está ocurriendo que África es rica muy rica en todo esto que les acabo de decir pero que África está empobrecida y África está empobrecida porque si vemos si hacemos un análisis de los datos que circulan en muchos institutos de investigación si por ejemplo son me parece que son hay datos espectaculares que son tremendos porque ponen de manifiesto que si en estos momentos África me parece que es en el año 2015 ha recibido 161.000 millones de dólares de ayuda han salido de África han sido extraídos de África por la vía de impuestos por la vía de explota trabajo de los salarios de las explotaciones de los recursos etcétera 203.000 millones es decir que hay un un saldo neto que todavía se le debe a África de 40 y tantos mil millones esto es un escándalo es decir un escándalo absoluto porque estamos robando a África estamos robando y eso no hemos acabado es decir cuando se produjeron las independencias en África hubo una descolonización pero ahora ha habido una colonización una segunda colonización que es lo que se llama la colonización económica que son los mismos países colonizadores que ahora son los países que son titulares de todas las explotaciones minerales bueno los chinos están también sí pero bueno los chinos no eran todos pero tanto los europeos porque no digamos además los ingleses los británicos porque los británicos son en estos momentos los que tienen probablemente el mayor saldo de deuda con África porque son los que están en el mayor número de explotaciones de todo tipo pero bueno esa es la situación y entonces ¿qué hay que hacer para evitar eso? hay que trabajar para revertir esa situación ¿cómo se revierte esa situación? pues esa situación se revierte haciendo muchas cosas primero dando información es decir que la ciudadanía adquiera conciencia de cuál es la situación y poniendo además a los gobiernos a los gobiernos europeos a todos los gobiernos delante de ellos las cifras de lo que está ocurriendo porque cuando los gobiernos europeos se quejan de los problemas que tienen ahora o de que no con los refugiados y de que nos pasamos la pelota unos a otros bueno pues es que eso es muy fácil decirles oiga pague usted lo que debe a África y verá usted como la mitad de ellos no salen porque con la mitad probablemente del pago de la deuda se hace frente a todo el último digamos desembarco migratorio que se ha producido en Europa y eso es así pero así como como que las cifras están ahí pero no se habla de eso eso sí oímos decir que los alemanes ahora quieren hacer un plan Marshall que los ingleses quieren ahora invertir en investigación yo me parece muy bien que hagan un plan Marshall pero no para llevarse más recursos porque al final todos esos planes detrás de todos ellos la mayoría de las veces lo que hay es muchísimos intereses no digo que todo sea así porque es verdad que también hay gente que está trabajando por 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 generar conocimiento en el propio en el propio territorio entre los propios africanos y ayudar a que puedan salir por sus propios medios no digo que seamos yo no quiero hacer aquí un proselitismo de que soy la única fundación digamos que hace las cosas tratamos de hacer las cosas bien hay mucha gente pero en general al final el saldo de lo que está ocurriendo es esto es decir porque las fundaciones manejamos recursos pequeñitos al lado de lo que son las cantidades ingentes que provienen de por ejemplo el tema de la ayuda pues el tema de la ayuda que además es un tema que en Europa en España en todos los países se ha restringido hasta el extremo de vamos que se ha acabado casi con la ayuda a raíz de la crisis habría mucho que hablar de todo eso bueno pues es que habría que volver a retomar la ayuda pero la ayuda no como una actitud de generosidad sino como pago de la deuda como pago de la deuda que tenemos contraída con África porque si pagamos la deuda de los intereses de lo que hemos sacado seguramente no llegamos a cubrir ni siquiera la deuda pero eso sí vamos de generosos y pues eso anunciamos planes Marshall y que está muy bien pero me parece muy bien que se anuncien pero que se anuncien y que se diga la verdad esto es para compensar por lo que nos hemos llevado y las cifras están ahí se podrían poner yo no les voy a cansar con las cifras pero sí quiero transmitirles el mensaje porque además son muchas pero son muy claras y están a disposición hoy afortunadamente en la red está todo y se puede entrar y constatar porque hay ya estudios además bastante serios hechos pero hay que cambiar el concepto de la ayuda hay que invertir en educación y en investigación porque el futuro hay que invertir en lo que necesitan en lo que van a necesitar y lo que más van a necesitar es poder cambiar el modelo de desarrollo que tienen porque el problema está que los países occidentales tratamos de llevar a África el modelo de desarrollo que tenemos porque además es un modelo de desarrollo que interesa a los países occidentales pero que no interesa probablemente a África intentando a través de los gobiernos promover privatizaciones de sectores públicos del comercio no hay que ayudarles y la mejor manera a mi juicio de ayudarles desde luego por supuesto es invertir en las mujeres y invertir además a través de políticas que permitan que tengan las capacidades suficientes para gestionar los problemas de África ya los están gestionando los están gestionando con y sin capacidades el 90% de la economía informal la mantienen las mujeres el 80% de los alimentos en muchas zonas los producen las mujeres son las que mantienen casi todas las explotaciones agrarias por no decir de los trabajos que las mujeres hacemos en todo el mundo que desde luego el trabajo que no está contabilizado pero realmente en las universidades hay más mujeres que hombres también pero en los puestos que no son los puestos de dirección las mujeres están en todos los sitios ahora empieza a haber por ejemplo un movimiento muy poderoso y muy potente de emprendimiento de los países de la valoración del volumen de mujeres emprendedoras en el mundo el país que tiene más hay 5 o 6 países que son africanos el país con mayor número de emprendedoras es Nigeria el primero me parece que hay 6 o 7 países que tienen que están en la cabeza de mujeres emprendedoras el primero es Nigeria el tercero es Ghana luego está no me acuerdo lo tengo por ahí apuntado pero me parece que Nigeria a Ghana está también Costa de Marfil está Kenia está bueno hay países de África subsahariana hablo de países de África subsahariana en el concepto que utiliza el concepto de África subsahariana que utiliza el banco mundial es decir lo que está debajo del norte de África que no es el concepto estricto pero vamos a partir de ahí me parece que el cuarto país es Sudáfrica también Botswana es decir hay 6 o 7 países que tienen mayor número de emprendedoras en el mundo y unas emprendedoras impresionantes porque nosotros hemos hecho algún programa muy innovador en el tema del emprendimiento y en Kenia hicimos un programa cogiendo a las 8 empresarias más potentes de toda Kenia de la economía formal porque aunque la mayoría de las mujeres están en la economía informal cuando ahora hablo de emprendedoras en este ranking que estamos hablando de emprendimiento hablo ya de emprendimiento en la economía formal que tiene mucha más dificultad pero están ahí pues lo hicimos con mujeres que están en la economía formal 8 senior 9 senior y 9 juniors de la economía formal también y las juntamos en un curso que hemos hecho en Boston en un programa que hay en una escuela de Boston de emprendimiento y la verdad es que fue impresionante y las profesoras se quedaron de muchísima experiencia muy alucinadas porque habían preparado un programa que mantenía dos fases una fase para las digamos senior y otra para las junior y luego una tercera fase en donde estaban todas juntas pero el primer día las juntaron a todas y vieron que las junior pues eran casi mejor que las senior porque eran unas jóvenes que en experiencia no ganaban a las senior pero en capacidad de innovación en fuerza en ideas total que hicieron todo el curso todas juntas y ha salido de ahí una edición que han preparado ahora 18 proyectos que vamos a lanzar en Kenia y vamos a hacer un otro curso un mega curso en Genial con 50 emprendedoras eso es lo que efectivamente ayuda en estos momentos más impacto tiene en la cooperación en África eso y darles las oportunidades a los jóvenes para que vengan como ha hecho la Universidad Autónoma aquí a adquirir capacitación porque es necesario que tengan capacitación para que luego los gobiernos se nutran de los jóvenes preparados y puedan marcar sus políticas respondiendo a las necesidades de su país y eso lo dicen las mujeres porque aquí hay un prejuicio siempre que traemos a jóvenes a estudiar o investigadoras ahora tenemos un programa también de investigadoras y el prejuicio es bueno yo estoy hablando mucho esto era un diálogo perdona rectora pero a mí me dejan hablar de África y es que creo que me voy a callar ya y el prejuicio es decir bueno es que inviertes en africanos o en africanas haces una inversión muy importante pero luego no vuelven a África y todo el mundo es retornan bueno nuestras africanas las mujeres mi experiencia porque yo solo trabajo con mujeres es no solo que retornan sino que vienen pensando en lo que van a hacer en el retorno y esta joven que ha venido aquí cuando decía que había elegido la universidad autónoma la había elegido porque era la más moderna y porque la que pensaba que le podía dar más inputs y más experiencias porque ella tiene muchísimos planes para hacer en su país entonces y eso lo han hecho y lo han dicho todas las investigadoras que tenemos unas investigadoras porque el tema de la investigación eso es un capítulo aparte es uno de los programas más potentes porque cuando lo puse en marcha también el prejuicio primero de nuestros centros de investigación era porque el objetivo era montar un programa de investigación en donde trajéramos investigadoras España pero investigadoras senior porque tenía mucho más impacto traer investigadoras senior que junior porque las senior vienen ya con un proyecto y luego su experiencia se traslada al proyecto con el que vuelven a su país incluso las directuras de nuestros centros mujeres muy feministas y muy comprometidas me decían ¿pero hay investigadoras senior en África? y digo yo creo que sí vamos a verlo y la verdad es que en el primer concurso que hicimos ya vamos por la tercera edición hicimos un concurso para 10 investigadores senior y bueno vinieron unas jóvenes impresionantes y cuento una anécdota ya rectora me paro vinieron cuento una anécdota de una investigadora una joven senegalesa una de las que todas han tenido mucho éxito y todas por supuesto decían cuando hicimos una reunión ¿cómo que voy a volver? es que vuelvo me estoy deseando volver a mi país entre otras cosas también tenían el compromiso porque ahora van a desarrollar en su país el proyecto que han estado trabajando aquí con el equipo de investigación y decía bueno es que tengo muchísimas esta senegalesa que investiga una cosa muy peculiar porque además investigan normalmente están en ámbitos de investigación que tienen que ver con problemas sin solucionar en su país y por lo tanto luego van a tener pueden tener mucha incidencia sus aportaciones entonces ella estaba investigando el impacto de los monzones en el cambio climático a través de una fórmula matemática y entonces la investigación la hizo en el ICMAT entonces se quedaron todos absolutamente asombrados de que era un geniecito hasta el extremo que cuando se terminó el curso me llamaron de la Complutense para decirme dejárnosla tres meses más porque la verdad es que ya no es que ya se vaya de aquí aprendiendo que supongo que sí sino que ha aportado muchísimo y bueno se ha quedado tres meses más ahora se ha vuelto a su país a Senegal pero volverá porque tiene ya aquí varias volverá a hacer cursos ella ha dicho que ella vuelve cuando tenga encarrilado ahora su equipo allí y lo que quiere ahora está colocando a gente de su equipo para que venga también con estudios de becas con ellos ya hay mucho más pero creo que sería bueno ir a la rectora porque una experta aunque tiene la voz hoy un poquito tomada del estrés del estrés de gritar no bueno muchos os preguntaréis qué hago yo aquí pues es mi amor por África y yo siempre he dicho que cuando me jubile me iré a África porque allí tengo como yo digo hijos nietos y de todo Mozambique es mi país yo os lo digo en el 2004 me dicen que si puedo ir a dar clases en un proyecto de la Unión Europea a Mozambique a la facultad de veterinaria a la facultad de medicina explicarles lo que es la aspirina yo dije bueno pues para abajo y me fui dos meses y realmente ya volví con proyectos y tal cuando fui allí estaban saliendo habían acabado de pactar la paz o sea que era un momento muy crítico teníamos horas en las que había toque de queda las carreteras estaban todas minadas o sea que era un poco para mí fue la fauna aquello ir a una situación absolutamente de no saber de no saber ni dónde iba no sabía dónde iba esa es la verdad es aquello voy a ir a dar clases pero luego pero fue una experiencia maravillosa a partir de ahí montamos proyectos y la autónoma tiene un montón de mozambicanos que se han formado en esta casa tanto en grado como en posgrado sobre todo en posgrado cosa que me hace feliz porque no es bueno lo inicié pero después ha sido una cosa que se ha propagado por todas las facultades sin demás sí hay alguna facultad como veterinaria que ha sido más pionera y ha tenido más gente por eso estoy aquí entonces yo quería decir algunas cosas que coincido con lo que ha dicho María Teresa pero claro tenemos aquí un mundo muy particular que son mujeres como Pilar como decías muy bien de la familia Pilar de la economía social que son las encargadas de la educación de la transmisión de las las costumbres de la cultura de los países pero que hay un a mi parecer un gran problema estas mujeres empiezan a descatacar y hace años hay países donde ya hay mujeres en los gobiernos incluso presidentas pero es una franja todavía muy pequeña y lo grave es que tenemos ahora actualmente muchísimas mujeres que son capaces de jugar un rol público perdón que tengo un caramelo en la boca y hasta que se termine un rol público pero luego en casa reconstruyen o aceptan los roles históricos y esto es no es positivo evidentemente no es culpa de ellas es culpa de la sociedad evidentemente y eso es un tema que quiere decir que tú lo has señalado que hoy el elemento cultura es para mí el más importante a tirar para adelante cultura hacia las mujeres pero cultura también hacia los hombres porque hay que revertir este problema de género en las casas tienes dificultades y además si tenemos en cuenta eso que la mujer luego es la que cultiva los alimentos se ocupa de sus hijos y todas estas cosas por tanto como ella transmite y hace de transmisora de la cultura y de las costumbres etcétera es muy importante que ella transmita para que las generaciones posteriores tengan capacidad de responder porque la cultura como sabemos muy bien empodera y eso yo creo que es uno de los elementos fundamentales por tanto las universidades aparte de formar líderes de formar que es imprescindible tener líderes evidentemente es necesario que se abran mucho más a ayudar in situ a formar a la población en general yo creo que es importante que vengan aquí porque aprenden cosas que posiblemente en su país pues no podrían aprender pero es muy importante que pensemos que tenemos que ser nosotros que ayudemos a trasladar la cultura in situ no porque no vuelvan porque algunos se lo piensan pero vuelven todos yo he tenido algún caso que he tenido que hacer proselitismo para que volviera también os lo digo pero volvió y en estos momentos es un líder en su país por tanto yo creo que eso es una tarea muy importante que debemos continuar haciendo y que la fundación de Mujeres por África yo creo que lo está focalizando muy bien pero tenemos otra misión que es ayudar en la formación general in situ porque esto puede facilitar que sea más más amplia que llegue a más sitios y que permita que muchas más mujeres y hombres entren en la dinámica de la igualdad de géneros que entren en la dinámica de que la familia los roles son conjuntos etcétera por eso te digo que te pico no es que no lo hayas dicho tú pero creo que es un paso que este se tiene que hacer y es verdad África es muy rica pero le robamos como tú dices bueno a cajas destempladas o sea cuando tú vas allí y ves países que en estos momentos tienen gas tienen petróleo tienen carbón tienen tierras fértiles tienen agua agua que nosotros aquí no tenemos agua a potorrón y que en cambio tienen dificultades para comer o sea en África muchísimos países hay que tener en cuenta que una de cada cuatro mujeres mejor dicho tres de cada cuatro mujeres viven en casas que no tienen los servicios básicos sin salubridad sin tener el agua corriente claro entonces esto hace que esas mujeres no tengan capacidad para explotar mujeres y hombres no tengan capacidad para explotar su propia riqueza vienen los de fuera con sus máquinas y les explotan pero sí que les explotan bien porque se lo llevan por ejemplo Mozambique que yo conozco bien tiene las grandes potencias que hay en Sudáfrica chupan que es un gusto y los chinos nos lo digo hay un refrán que lo dicen mucho los mozambicanos porque la casa la Moncloa de Mozambique la hicieron hace pocos años los chinos que vinieron con un barco ahora que está de moda venir con barcos y dormir con barcos en los puertos pues sí vivían en el puerto con barcos los chinos salían por la mañana trabajaban y volvían y los mozambicanos decían nos van a poner escuchas y nos van a tener siempre controlados porque como nos las colocarán en la casa de la Moncloa no en la Moncloa por eso quiero deciros que hay que tener en cuenta que hay que hacer campañas acciones dirigidas a la formación en general por eso yo coincido muy bien con lo que lo que has dicho y por eso creo que todo lo que se puede hacer para que algunos de los que están aquí que conozco que están haciendo el doctorado que están haciendo másters etcétera eso son personas que en el futuro pueden ser dirigentes pueden ser líderes pueden tienen que hacerlo pueden tener la capacidad de cambiar las leyes porque hay muchas leyes Mozambique mismo tiene muchas leyes muy progres pero muy progres en muchos momentos ha sido un país de las leyes más progres porque venía de una cultura del frelimo socialista socialista de aquellas que eran prosoviéticas aquellas raras pero y había hecho avances legislativos importantes sobre las mujeres pero luego no se aplican por ejemplo pueden violarte me parece que era en el 2014 que eso todavía constaba en el código penal no constaba en el código penal o sea pueden violarte pero si el que te ha violado se casa contigo ya está solucionado el problema eso se cambió en la ley ¿no? se cambió en la ley pero quiero decir que hay cosas de estas que las costumbres en muchos pueblos se continúa haciendo esto no es ley pero se continúa trabajando viviendo en estas condiciones ¿no? por tanto los gobiernos tienen que hacer leyes pero tienen que dar un paso más que es obligar a que se apliquen y eso es necesario también y creo que las personas que están fuera que son formadas que trabajan ahora ya en lugares destacados tienen la obligación de hacer posible que las leyes se hagan pero que también las leyes se cumplan porque muchas veces no se cumplen tal vez en las ciudades es más posible que tengamos un nivel más adecuado pero como la rural la parte rural es muy importante en todos estos países ahí muchas veces estas cosas no llegan ¿no? y creo que es un trabajo que debemos hacer y donde tenemos que poner muchos recursos y que la mujer es mucho más receptiva yo coincido contigo la mujer es mucho más receptiva a mejorar sus condiciones lógicamente porque es la que las lleva día a día y a mejorar las condiciones de sus hijos y por tanto el hombre muchas veces abandona el hogar en África las deja con cinco o seis niños luego se va con otra porque es polígamo en general y bueno hay religiones que teóricamente no lo permiten pero yo conozco cristianos en África que son polígamos conozco entonces eso hace que la mujer hace de gallina clueca de todo lo que son sus polluelos ¿no? lógicamente y por tanto entiende mucho más las necesidades de la promoción las necesidades de que sus hijos tengan una situación distinta porque los padres pasan olvidan que los tienen ¿no? en muchísimos casos y por tanto eso es muy fundamental luego destrozos que podemos tener que también dificultan sabéis que el sida es una una enfermedad que arrasa África que ha arrasado países y los hombres son los grandes difusores por la gran promiscuidad que tienen ¿no? y entonces finalmente muchas veces también contagian a sus mujeres ¿no? y esto es un elemento que las madres también lo ven lo sufren y no quieren que se traslade a sus hijos por tanto quieren salud quieren educación yo creo que son el elemento fundamental a tener en cuenta en estos momentos en África son las mujeres las que tienen hoy más capacidad de levantar sus países y de afrontar con fuerza la evolución de de sus ciudades de sus pueblos de su país en general completamente de acuerdo rectora en África y en todo el mundo los chicos no pintáis mucho bueno estoy de acuerdo contigo y además me gusta que hayas entrado en la parte que yo no he entrado porque estaba hablando de las jóvenes que vienen aquí de la educación de lo que estamos haciendo pero me parece muy importante porque evidentemente hay que estar en el terreno y nosotros tenemos también proyectos más allá de que vengan aquí proyectos allí proyectos de agricultura trabajando con las agriculturas enseñándoles a todo porque son proyectos integrales porque aquí por ejemplo en el tema de la agricultura y África es un tema importantísimo porque el futuro de África pasa por que son los que lo han entendido bien en Norte Marruecos y ahora África empieza a comprenderlo pero es verdad que los proyectos que se han hecho por ejemplo de desarrollo agrario son las multinacionales que hacen proyectos que fracasan porque no han entendido que al final la mano de obra allí son las mujeres y que además hacer proyectos lo que se llama ahora todas estas fundaciones que provienen de ese sector de la filantropía capitalista las grandes fundaciones Clinton, Gays y tal que invierten muchísimo dinero pero luego tienen muchísimo impacto muy poco impacto porque hacen cosas que luego no se pueden mantener desarrollar una explotación agraria con tractores o con los géneros si es que no hay tractores si es que luego no hay mano de obra para manejar los tractores entonces a nuestra fundación nos costó mucho llegar a promover un modelo que además ya lo hemos hecho y lo hemos hecho en Gambia y hemos conseguido que incluso el gobierno lo asuma que son los huertos de las mujeres porque son ellas la mano de obra que está en el campo y son bueno pues cooperativas agrarias de mujeres en donde se les ha dado la formación allí y les hemos enseñado todo al cultivo a la tierra a sacar el agua a utilizar la energía sostenible y les ha cambiado la vida y eso está haciendo a su vez que ya esas cooperativas sean independientes y bueno va a cambiar el país es un país pequeñito incluso el gobierno ha asumido el nuevo gobierno después del golpe de estado que hubo que se superó el golpe de estado en Gambia el nuevo gobierno ha asumido ese modelo de los huertos de las mujeres como el modelo gubernamental para promover y eso es déjame cortarte un momento una experiencia que me parece que está ligada a eso y es muy importante una experiencia que se hizo en Mozambique hace muchísimos años en una zona muy rica de cultivos les enseñaron a cultivar un tomate un tomate de los nuestros como lo hicieron sin tener en cuenta socialmente la necesidad y como cuáles eran los gustos las costumbres etcétera el tomate ese no les gustaba suerte que eso mira se termina y se puede cambiar la tomatera pero eso es muy importante o sea que socialmente tienes que entender los multifactores que implican la evolución del país para hacer las cosas bien porque si no les montas una presa o una central eléctrica que después no funciona claro no saben cómo hacerla funcionar o los tractores es que no hay recambios no hay recambios aunque se los lleves se los lleves todos allí no hay recambios entonces obtener un recambio es tan caro que termina diciendo aro yo claro entonces eso es importante y no lo tenemos en cuenta muchas veces los que venimos de fuera yo creo que ahora eso está cambiando porque hay que hacerlo con ellos es decir tú no puedes hacer proyectos que te inventas tienen que ser ellos los que definan sus necesidades y las mujeres los tienen muy claros aquí lo que pasó cuando nos contaron su historia es con los tomates además todas plantaban tomates y claro bueno pues eso no garantiza la seguridad alimentaria hay que plantar una tomate otra patata otra pepino otra lechuga y al final los huertos eran esos huertos dentro de una cooperativa que planifican ellas y ya están en la cooperativa incluso pensando en no solo en la parte de garantizar la seguridad alimentaria sino de participar en el mercado ¿qué necesitan los hoteles de suministro en Gambia? pues van a ampliar cultivos en función de esas necesidades para que no haya que hacer exportaciones porque claro lo que está pasando por ejemplo en África es que en Ghana exportan patatas de Ásterdam para comer patatas ¡ay! ni parate con la tierra que tienen al lado que están produciendo patatas para exportar de Ásterdam para los países coloniales le meten las patatas entonces bueno yo creo que es muy importante darles los mecanismos para que gestionen dirijan sus explotaciones y se haga lo que ellas digan y ahí eso sí darles todo el apoyo para que lo puedan aprender a hacer en las condiciones más modernas y mejores y al final tú estás allí mirando apoyando acompañando acompañando pero son ellas yo creo que y eso desde luego es absolutamente importante no solo en el ámbito agrario sino en todo y luego decía también la rectora lo de la cultura y las madres que es verdad que las mujeres al mismo tiempo son el elemento fundamental de factor de cambio porque son innovadoras porque porque tienen ganas de que las cosas cambien pero al mismo tiempo transmiten la cultura tradicional pero en Gambia en África y en el mundo entero o sea porque quien transmite la cultura es la madre y quien reina es el patriarcado y mientras tengamos ese patriarcado que es ese sistema resiliente persistente y no acabemos con el patriarcado aquí allí tampoco vamos a acabar con el patriarcado a lo mejor acaban ellas antes con el patriarcado que nosotras nosotras no hemos acabado con el patriarcado en Europa en el mundo occidental no se ha acabado con el patriarcado y el patriarcado sigue siendo el que manda el que mantiene el sistema un sistema completamente de valores que no son los valores que para nosotras son más importantes y eso las mujeres africanas ahí hay todavía un porque claro el patriarcado es muy muy resiliente pero la educación efectivamente va cambiando y por eso hay que hacer educación allí y por eso hay que participar para entender los problemas porque por ejemplo hay que cambiar muchísimos conceptos que vienen en el tema de la educación nos hemos peleado muchísimo el concepto de seguridad en África se invierte mucho en seguridad los países invierten muchísimo en seguridad pero al mismo tiempo no decimos lo que invierten en armamento porque los niños tienen armas es decir y los conflictos que hay vivos en África que están mantenidos por los países occidentales que les suministramos las armas en estos momentos hay en el mundo me parece que son 43 conflictos armados vigentes hoy de los cuales 12 están vivos en África y afectan a más de 17 países y claro lo que nos decimos es que cada año se invierten 1,67 billones de dólares en armamento 4.500 millones al día en armas cuando 800 millones al día de personas pasan hambre ese es el modelo patriarcal porque desde luego a las mujeres no gustan las armas nada entonces o revertimos ese modelo que es un modelo neoliberal que está invirtiendo ahí porque son las guerras económicas las guerras detrás de las cuales hay intereses que lo pagan las mujeres porque las mujeres son activistas de paz actoras de paz y víctimas de la violencia de los conflictos y de la violencia de género que lo has mencionado que si aquí la tenemos desatada todavía imagínate allí y se habla de una de cada dos o sea que es que no estamos para dar ejemplos pero ese es el modelo y eso es la educación y efectivamente hay que educar a las mujeres para tratar de hacerles ver que hay que transmitir a los hijos otro tipo de educación y eso va mejorando porque por ejemplo por eso es el tema de la educación tan importante y ver cuáles son los problemas de la educación en África que son gordísimos porque todavía hay niñas es el único continente o de los pocos continentes porque en Asia ha mejorado sin escolarizar niñas que están en la explotación que trabajan trabajo infantil entonces tenemos dos proyectos en Burkina Faso que las sacamos de la explotación infantil y las llevamos convenciendo a los padres que los tienen en la explotación porque cuando eres la séptima hija y es niña a trabajar a los cinco años cinco años cinco y seis años los sacamos de ahí y están ocho años haciendo todo primero las curamos y luego y ya tenemos bueno ese es el primer problema escolarizar las niñas que faltan por escolarizar en algunos países el segundo problema gordísimo es el abandono escolar el abandono escolar son las niñas pero ¿por qué son las niñas? pues por algo es porque a partir de un momento determinado no hay condición desde que no hay desde que las necesitan para trabajar o desde que no hay condiciones saludables en los colegios porque los por ejemplo los sanitarios están juntos son mixtos y ahí pasa de todo y entonces las niñas ya no van al colegio cuando tienen la menstruación y dejan de ir bueno y ahora hay por ejemplo un gran proyecto de construcción de sanitarios en todo el norte de África también en Marruecos por eso venía ocurriendo de hacer sanitarios separados o porque tienen que recorrer largas distancias y tienen que ir solas en fin hay abandono escolar un importante abandono en secundaria y bueno ya pasar a la universidad pues ya es casi un lujo pero eso está empezando a cambiar y claro hay que crear condiciones para que efectivamente eso cambie y todas esas condiciones hay que cambiarlas haciéndolo allí porque hablábamos por ejemplo tú hablabas también además lo habrás vivido en Mozambique rectora el tema del agua el tema del agua es un tema gravísimo porque el tema del agua que es el elemento fundamental para no tener enfermedades y para sobrevivir en África es una catástrofe hasta el extremo que hay datos que ponen de manifiesto desde luego quien se ocupa en las zonas donde hay escasez de agua que es toda África el centro del Sahel toda África subsahariana hay quien se ocupa del agua son las mujeres y las niñas 200 millones de horas al día para ir a Paragua 200 millones de horas al día invierten las mujeres para ir a Paragua en las zonas rurales y en las ciudades donde hay agua tienen que hacer colas a veces de una o dos horas para coger el agua bueno eso lleva a situaciones de insalubridad eso lleva a que tengamos datos en el tema de salud que a mí me parece que es uno de los temas en estos momentos que más nos debería preocupar de los objetivos de desarrollo del milenio el objetivo peor valorado ha sido la salud materno infantil 800 mujeres se mueren al día en África al día 800 mujeres cuando lo digo se queda todo el mundo lo hice en un último patronato y mis patrones se quedaron pero es que hay que decirlo es que se mueren 800 mujeres al día porque no hay médicos porque se mueren en los partos porque no hay atención al parto porque se mueren de infecciones porque hay que atender temas por ejemplo como el de la fístula obstétrica que es un tema gravísimo que afecta en estos momentos a dos millones de niñas jóvenes que nadie conoce porque además no se habla de ello porque es la herida innombrable porque les da vergüenza y es una cosa espantosa bueno hay que decirte y por tanto por eso estamos trabajando en ese programa y hay que animar a la comunidad internacional a que eso se arregle porque además es que tiene arreglo es que tiene arreglo es una mínima atención en el parto son jóvenes son niñas que se embarazan muchas veces por muchas veces por violación y otras por matrimonios jóvenes es decir hay también un rito iniciático las casan hay una novela que ha escrito un médico español José Manuel de Besa que se llama La herida innombrable que la tenemos en la red que es muy interesante porque explica él ha ido ha viajado mucho a África a operar niñas y es el que vino con nosotros al programa que tenemos en Liberia que ahora lo vamos a llevar a Ghana también y la verdad es que es impresionante porque es que con una operación se cura pero es que hay que prevenirlo porque si la niña está en casa y empieza a tener contracciones y no sabe parir y no tiene una partera y no tiene nadie que la ayude pues la lleva en una pequeña cesárea no tiene ningún problema porque son niñas sanas pero claro la dejan allí no sabe no sabe no sabe no sabe se muere a veces el niño y la madre y a veces solo la madre porque la madre resiste y son jóvenes una catástrofe y entonces ahora hay que acudir a arreglarlo y hay dos millones hay que hacer algo en el tema de salud materno infantil pero fijaros lo que pasó con la comunidad internacional cuando el tema del ébola y aquí hay una persona un amigo que estuvo conmigo y vio y vio porque lo que pasó un abandono absoluto y hasta que no cogió la presidenta del Iberia el teléfono ya cuando tenía todo el país infectado de ébola y llamó cogió el teléfono y le dijo a Obama o me traes los medios y haces que lleguen los medios o voy a montar una que os vais a enterar todos y a la semana estaban los medios allí es decir pero tardó y hubo miles de muertos y esa vacuna no estaba porque había afectado a un país africano en el Congo ya pues se quedó por ahí un cajón escondida cuando se acabó el brote en el Congo y luego saltó en Guinea en Liberia en Sierra Leona y ya veremos porque ahora dicen que ya hay una vacuna ya veremos no sé si la han experimentado porque volverá no quiero ser fatalista pero dar las condiciones que hay puede volver eso puede volver cualquier otra cosa y por tanto es muy importante que haya también investigaciones hechas por los africanos y por las africanas en los temas de salud porque es la única forma yo digo tenemos que meter jóvenes africanas que estén en los en los equipos que están investigando el ébola porque es la única manera de que se mantenga la investigación internacional del ébola que hay algún africano africano o africana mejor si es mujer será más persistente entonces bueno yo creo que el tema de la salud es un tema muy importante pero bueno todo dicho todo esto que la verdad es que podríamos hablar de África rectora horas y horas de estos temas y de muchos otros muy importantes por ejemplo los temas de mujeres y paz a mí me parece que es uno de los temas claves porque no puede haber desarrollo sin paz las personas nos desarrollamos y alcanzamos nuestras capacidades en un entorno mínimamente pacífico con recursos pero sobre todo pacífico y la verdad es que todas las resoluciones y las medidas que se han adoptado para la participación de las mujeres como mediadoras en los conflictos no están teniendo el impacto necesario pero porque no les dejan entrar en los conflictos es decir no están en la prevención no están en la resolución y no están en la pacificación no están pero incumpliéndose en las resoluciones de Naciones Unidas decimos hacemos leyes sí allí no se cumple pero es que aquí tampoco y es que en el mundo tampoco y estoy hablando de resoluciones de Naciones Unidas los procesos en las operaciones de mantenimiento de la paz hay muy pocas mujeres y no están y ellas se quejan además de que cuando están no les hacen ni un puñintero que encima las violan en algunas ocasiones como a pasar en la República Democrática del Congo entonces ese es un tema muy serio pero es que hay que cambiar el concepto de seguridad porque en Mali que hay un conflicto en donde hemos estado metidos allí y seguimos estando y estaba a punto de arreglarse hubo un acuerdo en la mesa de Argel se montó la mesa de Argel se llegó a un primer acuerdo y el primer el primer acuerdo de la mesa de Argel era en donde había una mujer por cierto nuestra que la habíamos formado porque hacemos cursos de mujeres allí como mediadoras en los procesos de paz y estaba una alcaldesa del norte de Mali y el primer acuerdo fue abrir las escuelas del norte pues las escuelas del norte que es donde están los Tuaregs esa zona estaban cerradas como hay que reabrir las escuelas del norte de Nigeria con lo del conflicto de Boko Haran todas esas escuelas al final se han cerrado porque son escuelas donde había violencia mataron a las niñas y se han cerrado entonces dicen no vamos a ponernos de acuerdo y el primer acuerdo abrimos las escuelas abrimos las escuelas ¿cómo abrimos las escuelas? ¿con quién? no hay profesoras no hay profesoras ni hay profesores porque ¿quién se va de profesor allí? nadie de fuera no se va nadie y de dentro no hay profesoras porque las pocas jóvenes que habías han ido bueno entonces proponemos a la Unión Europea un programa que hacemos con UNESCO y con el gobierno de Mali para formar profesoras para que puedan ir al norte de Mali sacándolas del norte de Mali como tenemos muchas redes de mujeres había mujeres lo hicimos con las alcaldesas del norte de Guadón vamos a buscar jóvenes que puedan hacer la formación de profesoras y que luego vayan a quedarse allí bueno y hacemos el programa lo diseñamos un programa que lo tenemos ahí preciosísimo y lo presentamos a la Unión Europea porque hay muchos fondos para el tema de seguridad en Mali y dicen ah no es que eso no es seguridad eso no es seguridad y por tanto no entra el concepto eso es el concepto y el concepto no entra la educación no es seguridad es educación y como la educación no es seguridad pues no hay escuela pues no hay programa pues no hay profesora y seguimos en el conflicto eso es lo que está pasando pero nadie dice nada porque ¿por qué no se han cumplido los acuerdos de Argel? ya lo estoy diciendo yo me he cansado de repetirlo pero a nadie le interesa sacarlo porque cuando me voy a la Unión Europea y digo vamos a que el concepto de que la educación no es un elemento de la seguridad fijar a la población tener a las niñas en el colegio pues no es el concepto presupuestario para ellos es soldados cascos azules son cascos azules ni azules ni verdes a mí me dan igual no los quiero de ningún color lo que quiero es que se den capacidades para que en Madrid la gente pueda defenderse para que las niñas vayan al colegio para que se restaure la normalidad y más en esa zona del norte en donde si no se restaura va a seguir radicalizándose y ahí estamos lo que podemos hacer es abrir ahora que tenemos un debate bueno pues adelante sí m'acaba contando que ya mucho tiempo y muchas gracias por la apuntación que estoy de acuerdo en todo lo que dieu y quería hacer cuatro o cinco frases ¿no? el tema patriarcat m'agrada todo mucho cuando suba la palabra porque se ha de anomenar ¿vale? porque se ha de ser visible y por ser conscients que hemos de hacer alguna cosa es de saber donde vius ¿no? cuando la señora la presidenta de la Vega era vicepresidenta del gobierno jo em vaig imaginar que podría viure una presidenta a España bueno estaba de tener el vot ya a punto y la señora fa el pan o la deixen anar a número uno eso último eso último yo no tené pero encara que a vegades no hagi votado ¿verdad? porque yo amb ella la veía líder capaç de ser presidenta ho dic perquè quan he dit que les dones líders i després a casa seva reprodueixen tal ja heu reconegut que aquí també mireu la publicitat de qualsevol cadena mireu les sèries mireu les activitats les taules rodones i veurà que el patriarcat està aquí i ara casualment on hem arribat a casa m'han regalat el llibre de la Siri Usbe mujeres que miren a los hombres que miran a las mujeres o algo así i tinc aquesta frase i tinc aquesta frase des de fa un mes al cap diu com ens podem desempellegar d'uns trets que no sabem que tenim i això va tant per homes com per dones doncs és una altra cosa al Facebook hi ha una pàgina que diu i l'Àfrica no és un país perquè aquí tenim la mala idea que el continent africà és com Europa allà a l'Àfrica o l'Europa i dic però Europa és que són molts països doncs nosaltres fem lo mateix a l'Àfrica com si fos una unità a l'Àfrica ja ho heu dit es prat de Moçambique de Ghana de Gambia jo he estat 15 vegades en Gèria i he conegut dones humils però no pobres ni misèria i he conegut la Halida Tumi que era la ministra de Cultura en el seu moment he estat en moltes cases i la dona africana no existeix igual que la dona catalana la dona espanyola és el que al patriarcat li agrada una definició i que tu vagis allà dins la talla de 38 les roses són més guapes les joves la dona singular o l'Àfrica el que sigui és el que el patriarcat vol perquè així queda molt bé el pots manipular i tot però jo crec que les dones africanes estan sortint de tots els corsers i les dones d'aquí jo diria que també prenent la paraula sense vergonya signant articles en el procés en el que convigui i volia dir una mica això que el patriarcat està aquí i que diria jo que si les dones d'Àfrica ens han de mirar a nosaltres per sortir al patriarcat doncs que no som un poder jo diria i després quan a l'Àfrica que jo m'estimo molt i només conec el Madrid els païs del Madrid una cosa que ens han inculcat que és que tot el que ve als Estats Units és que si fos de la nostra cultura mentida podrida i tot el que ve d'Àfrica doncs no hem d'aprendre res ni la música ni la moda ni el ball és a dir Àfrica és un país superviu i té molt també riquesa cultural que als Estats Units en canvi a l'estació de Sants deixem posar un hot dog American a les andanes i Àfrica si fas una música africana amb un programa de ràdio és música ètnica bueno doncs tot això jo deia que tot això s'ha de denunciar perquè Àfrica és el continent més proper que tenim i cada país és un món en si mateix i tot el que ve als Estats Units ens ho bueno mengem amb patates sense és a dir estem unitzats nosaltres també culturalment i trobo que acostar-se a l'Àfrica i sobretot viatjar aquí és una manera d'obrir el món i dir bueno quines són les meves prioritats volia deixar fer aquestes reflexions que la dona a Àfrica etc que en singular no existeix encara que està molt bé com a actitud de l'orangellada però no existeix encara que algú podria que fos així gràcies però és que sóc en Vic Rosa Bandreny i sóc de Sant Pau de la Dàvia viure el desplaçament del Penedès i em fa tres trens però tot això que dic ho diu públicament que no és que no és Hola, buenas tardes Mi nombre es Caixi Villano que es elito de una asociación con colaboración de la mujer espectacular Yo soy de Guilla Mora Hola Isa yo estoy muy contesta que vosotros está aquí hablando de África que es un honor muy grande de escuchar esto que se enseña que África es muy bonita la gente que ha tenido oportunidad de estar en África hoy en día sabe que África es el futuro del mundo esto lo tenemos en cuenta lo que quiero quiero decir que aquí somos muchos africanos que viven primero voy a hablar de que una africana que vive en Europa tenemos una gran dificultad que no tus hijos que nacen aquí que estudian ni llegan ni terminan segundo que eso bueno si terminan es una sorte estamos hablando aquí de universidad de llegar los estudios primero tenemos un gran problema no llegamos nuestros hijos no llegan ni a la universidad ni nada es la pobreza tenemos una parte de gran familia somos si son 10 familias hay una familia que su hijo puede llegar a la universidad porque no puede mantener la casa mantener los hijos para estudiar es muy caro yo estudio aquí para que nosotros podamos adelantar nosotros venimos aquí con estudio para acceder que no acepta en un colegio para que terminamos estudiar y todo esto tener una buena formación es muy difícil también esto es el problema que tenemos aquí es muy difícil de llegar a mi me gustaría estar en la universidad que había terminado mis estudiantes venir aquí combatizar los estudios que tengo aquí y seguir trabajando como no trabajar todos los trabajos son buenos no trabajar si yo sé escribir leer si sé también ayudar a la gente que está aquí a hacer una 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 mediación de un médico de un paciente de lo sé a saber hoy en día no existe no existe nosotros somos hay una cosa que nos duele mucho de verdad somos un poquito detrás y nosotros hay veces vemos cuando vamos a un sitio está pidiendo una cosa y nosotros hablando con la persona vemos que está haciendo cómo puede estar aquí si yo mismo sabe más que ella ¿por qué está aquí? no entiendo ¿por qué está aquí? bueno no pasa nada esto es un gran problema que tenemos que si hay una ayuda que va a salir para que nuestros hijos no se quiera como nosotros hoy en día estamos bien en el cielo que podemos seguir para que ellos terminan los estudios ayudar a nosotros también que queremos volver a nuestro país como está diciendo para trabajar ahí luchar por esto yo de verdad yo estaré la primera a dar una 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 muy libre para que pueda llegar donde sea yo estoy agradecido para vosotros esto para ellos también lo que quería decir África si África lo que ha dicho la mujer africana la mujer africana es el motor económico el motor de África si nosotros se levantamos si hay un gran problema para solucionar el problema lo primero que va a levantar son los africanos las mujeres cuando las mujeres dicen no ya los hombres saben que ahí ha llegado dicen sí esto es nuestro madre y vamos a matar primero nuestro madre nuestro hermano uno de tus hijas es así es una cosa que lo tenemos en África es falta de estudio que tenemos ahí 70% de alfabetos que tenemos en África que no saben ni leer ni escribir esto primero mi madre que no saben leer ni escribir entonces sus hijas saben leer cómo voy en el campo cuando yo llevo a mi vez hoy en día traen mis hijos ahí cómo va a hablar con mi madre no mi idioma solo porque mis hijos están aquí saben el idioma y lo estoy aprendiendo también mi idioma un poquito me saben otra forma es una cosa que de verdad que yo estoy muy agradecido por estar duchando para que nosotros podamos estudiar es una gran oportunidad que África hoy que tenemos que salir de la pobreza porque lo que está diciendo que si hay mucha deuda de África todo esto lo sabemos nosotros no podemos salir de la pobreza si sigue así hoy en día mi país es el es el primer país donde hay más agua del mundo para decir es el Satorno de África en francés como dice Satorno de África y no tenemos ni agua no tenemos dice hay boxy hay alunio como dicen los americanos mira la niña como camina encima de una tierra rica sin zapatos es normal que caminamos sin zapatos no tenemos si no podemos comer no podemos tenemos que salir del cole para ir a trabajar a venir para que podemos comer es la mujer que puede ir delante trabajar sale de la mañana pone su niño en la espalda trabajando le corre a casa da comida el hombre está ahí le da igual si se casa con tres cuatro mujeres no le importa es una cosa esto para cambiar esto no duele muchísimo es una cosa que tenemos que cambiar tú habla de Sira sí Sira son los hombres que no importan así que si mi marido se casa con uno dos tres yo no puedo controlarle encima sale fuera y vuelve también buscando así que no no entiendo en los otros no hice hacer la relación a los otros para no buscar los hombres esto no entiendo no veo los que es una cosa que es un poquito para los otros muy complicado yo lo que voy a resumir no es muy largo si hay una ayuda para nosotros aplicar lo que viene primero aquí que nos ayude para que podamos seguir luchando y trabajar juntos que no somos escondidas detrás que esto nos duele muchísimo no es el mismo caso que Bélgica que Francia que todos los otros países que yo viajo mucho para ver para encontrar la gente y todo esto yo veo hay más oportunidad en otro sitio que aquí aquí no llegamos no llegamos no llegamos que los otros hijos estudien no llegamos nosotros mismos que estudiamos es que es muy caro es muy bastante caro para nosotros que esto es una forma de pedir una ayuda también que yo estoy aquí hoy y yo estoy muy contenta de hablar por África he hablado que yo estoy hablando de por África con mi tierra no, yo conozco no conozco toda África de mi tierra que conozco donde vivo donde ha salido de verdad me gustaría que la señora María Teresa que visita también mi país vine a Guanacri que es nosotros lo llamamos república de Guinea tú de Mozambica es parecida es todo verde en toda la estado en la agricultura es el más importante que conmigo hoy en día nadie quiere estar en el campo tú de mundo quiere comer su arroz en la ciudad tú de mundo está en la ciudad acumulado el dinero que entra para los gobiernos para ayudar se comparte entre dos o tres personas como todo el mundo sabe cómo funciona en el bolsillo los ricos son más ricos los cubres no tienen ni donde dormir dormir la cabeza dentro de una casa los pies fuera así se dorme en África y en África y en África y en África y en África bidones no llamamos bidones de coleta de agua años y años esto no es un problema para nosotros porque las mujeres estamos acostumbradas a hacer esto he visto personas con reina en SILA muchas mujeres y mismo así siguen luchando y ahora están en la universidad y se expresan cómo se fuera cualquier otra mujer y también yo he visto por parte familiar cómo es el desprecio a esa mujer mi madre por sí solo cuando yo nací ya mi padre ya estaba formado licenciado pero ella no y en la causa de su separación fue porque ella quería y ahora terminó el año pasado hacer la licenciatura este es el motivo que estoy por aquí que es hacer el doctorado que no es muy común por allá las mujeres salieron estoy aquí hace seis años y me he casado durante justo el primer año con el que vine y eso es un motivo de discriminación porque una mujer tenía que estar allá con su esposo y yo no puedo estar con él él viene dos veces o una si puede venir el año pasado un año y medio no me he visto pero mismo así conseguí ayudar en este exacto momento para terminar la tesis porque vine con el programa de la ICIT y terminó justo en 2013 con el problema de la crisis y a partir de entonces toda mi familia me envía dinero para poder terminar porque soy mujer porque soy mujer y él podría decir intenta hacer todo lo posible para terminar porque quiero aquí he tenido una niña y al mismo momento he dicho no te la voy a dar me quedaré con ella porque sé cuál es la situación que pasará por estar lejos y desde entonces todos mis directores de tesis que son dos de la aventura guames de Manuel de Hernández Sereno me han ayudado con todo lo que pueden no pueden ayudarme con dinero pero con todo el trámite político que es tener que renovar el niño la niña no puede ahora tener la nacionalidad muy bien para mí me gusta que ella tenga la nacionalidad más a mi pequeña pero hay muchos trámites que nos ayudan a que resten nacidos extranjeros yo no quiero que él se quiera yo quiero volver a mi país pero hay muchos trámites que me impiden de hacerlo acabé mi historia pasamos a bien este comentario tuve que haber discutido en algún momento mi acuerdo de haber sentado en la universidad para escucharlo pero eso fue una vez en todos mis años académicos he iniciado con 5 años y ahora tengo 34 años y estoy estudiando en este caso a 29 años que estoy estudiando únicamente y lo que parece es que nosotros como mujeres aún no tenemos mucha información de que los demás están haciendo por nosotras porque porque algunas conversan pero la información no descende como debe de ser ahora se ha conversado esta parte pero de algún modo si hubiese una oportunidad de que alguien o alguna universidad escuchara esta conversación yo garantizo que se levantarían más mujeres salirían más mujeres con lo que tienen para esforzarse la información no llega es decidida arriba pero no llega llega el momento de vamos a hacer una cosa pero no llega la conversación como nació como fue hecha llega como actividad no llega como información y es esta información bruta que es qué están haciendo cómo están haciendo para que después podamos seguir yo necesito yo necesito que todos puedan escuchar solo escuchar y es mucho esta es mi primera preocupación la información a las escuelas a las universidades por las asociaciones que ahora están formadas con las mujeres la segunda es que solo hace dos semanas pude saber de la organización porque justo mi directora de testes me ha dicho mira, hay esto y tú estás en esta situación intenta ver qué puedes hacer por África o qué puedes hacer por ti misma para saber otra integrante dentro de aquí también mujeres estudios universitarios no sabemos muchas cosas hay problemas de información también y gracias a la página que la web ponía en la página de la universidad no había nada mejor que la primera página estaba ahí yo decidí voy porque es ahí que tengo que estar y me sorprendí porque pensaba que estaría más estudiante y me quedé un poco agobiada al principio y estoy contenta de poder estar aquí y muchas gracias a la profesora que muchas veces nos encontramos al pasillo de la Facultad de Hervis de Linares y esto perdona que conteste y contestamos el voto de la palabra la verdad es que todo lo que habéis dicho daría pie a que pudiéramos estar aquí mucho más tiempo bueno pues hablando de los temas que planteáis Rosa Vendrell hablaba del patriarcado bueno pues es que el patriarcado está ahí y yo creo que lo he dicho en mi intervención que no estamos para dar demasiados ejemplos pero sí para trabajar conjuntamente todas las mujeres que somos conscientes de que la situación no puede seguir adelante es verdad que yo creo que hoy ya hay cada vez más conciencia y que en estos momentos frente a las dificultades que tenemos tenemos también la ventaja de que que es una ventaja grande de que hoy en lo que sí que se ha avanzado a través de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información es que es mucho más fácil que las mujeres del mundo entremos en un proceso de reconocimiento de lo que le pasa a otra mujer en otro sitio y por tanto seamos a través de ese reconocimiento y del instrumento que nos ofrece la sociedad de la información capaces de generar un movimiento mayor que tenga fuerza desde luego yo voy a seguir trabajando en eso con las africanas con las españolas y con las universidades y con todas las mujeres porque creo que el futuro está ahí es decir tenemos que trabajar por un modelo porque el modelo que tenemos no se sostiene pero si las mujeres no somos capaces de denunciarlo y plantear una alternativa el modelo va a seguir porque el patriarcado es lo más resiliente que hay las mujeres tenemos una gran capacidad de resiliencia la prueba está que hemos aguantado y hemos llegado y seguimos llegando y en África están sosteniendo el continente pero llega un momento que el patriarcado también es muy resiliente y entonces luchar contra eso es decir tenemos que saber qué es lo que tenemos delante un modelo que ha resistido siglos y que sigue resistiendo porque criminaliza todo lo que hacemos las mujeres se criminaliza el feminismo se criminalizó las cuotas de las mujeres se criminalizan todo se criminaliza el patriarcado criminaliza a cualquier medida cuando era el feminismo de mi época la rectora todavía no porque es más joven pero las feministas éramos tildadas de éramos la representación del horror feas no nos gustaban los hombres éramos lesbianas éramos todo todo lo que se pudiera pensar que era horroroso se nos atribuía se criminalizó el feminismo tontas poco inteligentes bueno luego fuimos superando porque gracias al feminismo hemos conseguido muchísimos avances en los movimientos de mujeres llegamos a un momento determinado y promovemos actuaciones de discriminación positiva por ejemplo el tema de las cuotas que están ahí por todo el mundo y que han permitido que muchas mujeres puedan participar de estar en los sitios de la toma de decisiones de estar en la universidad bueno pues ahora las jóvenes dicen yo no soy una mujer cuota yo estoy aquí porque me lo merezco digo bueno y claro y tanto que te lo mereces pero eso ya está criminalizado por el propio patriarcado porque han criminalizado las cuotas y las cuotas ya no están bien vistas entonces tenemos que estar permanentemente inventando cosas que inmediatamente la van a criminalizar ¿no? porque bueno a pesar de todo eso vamos a ganar la batalla yo no soy en absoluto pesimista yo soy muy optimista cada vez más optimista cada vez que trabajo más con mujeres de todo el mundo creo que hay un movimiento de mujeres imparable en África en los países árabes en Europa que ya estamos hasta el gorro hasta el gorro de que y yo creo que las jóvenes no lo van a permitir el otro día en un coloquio se levantó una niña una niña de 12 años estábamos hablando del tema de igualdad y me dice ¿usted cree que cuando yo tenga su edad un poco más joven incluso que usted voy a tener discriminación salarial? es decir cuando yo llegue al mercado laboral voy a cobrar un 25% menos como les pasa ahora al 90% de las mujeres en España ¿cuánto se va a tardarse? ¿una niña de 12 años? y entonces no sé qué y entonces le contestó no sé qué y dijo bueno hombre no cuando tú llegues digo no no si no espabilamos los cálculos que se están haciendo y le dije la verdad a la niña los cálculos que se han hecho en Naciones Unidas con motivo del balance de los objetivos de los ODM y el paso a los ODS es que al ritmo que vamos la igualdad salarial 70 años 75 años claro si le digo a la niña que hasta dentro de 75 años ella no va a tener igualdad salarial pues tenemos que espabilar está clarísimo que no podemos ir al ritmo que hemos ido que no vale con lo que hemos hecho lo hemos hecho y bueno y hemos adelantado pero que es verdad que ahora hay que hacer otras cosas es que hay que hacer otras cosas si queremos revertir esa situación porque por ejemplo en el tema de la participación política está muy bien que haya cuotas y que haya participación política y que haya mujeres en toda la toma de decisión pero no nos vale que haya una mujer la que tome las decisiones tienen que ser mujeres que estén convencidas de que la igualdad reporta bienes no solo para las mujeres sino para todo el mundo y esas son las mujeres políticas que necesitamos porque no no necesitamos mujeres que reproduzcan el modelo masculino y patriarcal no necesitamos mujeres comprometidas con las mujeres y con la agenda de la igualdad ha desaparecido la agenda de la igualdad del mundo ¿por qué? porque el patriarcado ha dicho cuotas sí vamos a poner mujeres pero las que yo diga no porque las que tú digas las cuotas las hacemos nosotros pero quien administra la cuota son las cúpulas de los partidos políticos y las cúpulas de los partidos políticos son patriarcales ¿y a quién colocan? a las que se comprometen a no y así estamos ese es el problema bueno Rosa ganaremos y decirle a Asia tienes toda la razón yo creo que aquí estamos cometiendo un error en España y tendríamos que aprender porque nosotros somos un país que a diferencia del Reino Unido y de Francia tenemos una migración más tardía de gente que ha venido y se ha sentado en nuestro país pero estamos ya con la primera generación y el conflicto que ha habido con la migración en el Reino Unido y en Francia tiene que ver porque en su día no se adoptaron políticas se hicieron guetos en París en el Reino Unido no se adoptaron políticas para que los jóvenes nacidos aquí que son españoles hijos de africanos pero que o que tienen la doble nacional de la vida africana y española tengan una oportunidad igual que un joven español y si no tendremos el mismo problema porque estaremos reproduciendo el mismo modelo pero como las políticas sociales han desaparecido porque ha llegado la autoridad impuesta por Alemania y por otros países de Centro Europa de la crisis y no sé qué pues todo lo que había en políticas sociales ha desaparecido y entonces ahora ya hay muchas menos becas en las becas en la re... pero venga hombre por favor pero como un montón de becas pero además cuando te siguen en la beca que te ponen además claro te ponen una nota superior entonces eso es lo que pero eso hay que decirlo claro eso hay que decirlo porque pagaremos el mismo precio tan alto que decíamos nosotros lo estamos haciendo mejor hasta ahora lo estamos haciendo mejor pero ya llega la primera generación y cuidado cuidado que si no atendemos a eso tendremos problemas y gordos y serios por lo tanto Aisa yo creo que como somos muy conscientes espero que lo arreglemos y que por tanto las cosas mejoren y bueno a Sonia decirle que espero que tengas también la posibilidad de que tu estancia aquí sea absolutamente maravillosa que tiene razón en todo lo que dices que compartimos cuál es el diagnóstico pero que yo creo que decía un un escritor español Jorge Guillén que si perdemos la esperanza es que estamos ya empezando a rendirnos yo no me voy a rendir yo creo que tú tampoco las mujeres no nos rendimos y por tanto vamos a seguir trabajando aunque en estos momentos de dificultad es más difícil mantener la esperanza hay que mantenerla porque son momentos en que nos estamos moviendo digamos entre la inseguridad del presente y la incertidumbre del futuro pero la fuerza de las mujeres va a poder con ello dejaremos la última persona porque ya es muy tarde Buenos días te llamo soy de de Serena estoy muy emocionado no quería hablar pero te has lanzado sí porque ves todo el mundo aquí hablando hablando un tema que nunca pensaba nunca ha tenido eso por final ha estado con gente es importante hablar ese tema yo creo que es un momento porque ya aunque lo que va a decir es decir lo que dice la gente pero también lo que explica y bueno el tema que trata sobre las mujeres el papel de las mujeres en la vida yo creo que es la clave para realmente para bueno creo que ya es una clave para que nosotros también podamos avanzar encontrar un camino para ir para ir para avanzar avanzar un poquito y para que ese papel de las mujeres para iniciar para que se pueda ir para que se pueda avanzar yo creo que es la educación de las mujeres como sabemos en África están muy discriminados discriminadas perdón porque no hay un sistema educativo dedicado a las mujeres las mujeres están el sistema educativo de las mujeres acompañada o están muy que no le da importancia porque están en casa para porque la gente le dicen directamente que esa es una niña la niña después se casa y se va y no se ve el niño se queda conmigo y no es la educación del niño que no importa más que la niña porque la niña si un día continúa su estudio si están con su madre no sé son hábitos o si son hábitos que hacemos no sabemos que estamos dañando que estamos haciendo daño a nosotros mismos que niña que está no podemos hacer la gente porque ya sabemos ahí culturalmente los hombres son polígamos y están con muchas la mayoría que están con muchas mujeres y no se no tienen tiempo para educarlas a los niños porque a veces tienen muchas pero a veces no mucho siempre tienen muchos niños y no se siempre uno que tiene dos o tres o cuatro mujeres siempre hay otro que discrimina y no se la mayoría de todos los niños que tienen solo una de una mujer que le cae bien y no se que le importa a no ser esto ya está abandonado y está abandonado y va acumulando va acumulando lo que hace ahora es afinar sigue como los años 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 antiguos no sabemos el camino que los jóvenes vienen y no no encuentran el camino para ir para salir adelante lo que hace es ese movimiento de inmigración y el movimiento de inmigración yo digo que realmente es un mal necesario para nuestros jóvenes que abandonamos nuestro país a veces de situaciones muy lamentables porque hay muchas que mueren y también venir ahí aquí donde no es que me hago yo me voy como sea donde sea lo que sea entonces también y ese lo que pasa es que no esos que vienen se encuentran con dificultades y es que es una buena que no sabemos yo creo que la educación que falla sobre todo las mujeres porque si las mujeres se han oído por el caso de las mujeres que están condenadas ellos ellas me ayudarán en contar a su camino ayudar a su hijo para que él para hacer su vida bueno creo que es evidente que siempre son cortos estos debates y no nos dejan aportar todo lo que queremos y ni ni hablar todo lo que la gente quiere me sabe mal porque yo creo que este es un debate muy interesante porque no es África que es África que como yo digo nos va a ocupar porque aquí no tenemos hijos y ellos si irán apretando sino porque realmente es un debate que también repercute sobre los problemas sociales que tenemos en la en el mundo desarrollado desarrollado entre comillas para entendernos y por tanto yo creo que esto es muy interesante que podamos tirar hacia adelante con todas nuestras fuerzas sobre todo yo creo ayudando a aquellos más a las asociaciones de mujeres que están in situ trabajando para desarrollar sus programas y sus objetivos en sus países incluso los nuestros porque realmente en ellas encontraremos sin ninguna duda un colchón fundamental para que o sea una tierra fértil fundamental para que crezcan diferentes objetivos hacia el equilibrio de los géneros y por tanto yo creo que es muy importante me sabe mal que quería una muy corta si es plau que no te había visto pero muy corta no hay etapa de la niña hasta la bolita en que no tengamos los hombres algo que admirar algo que agradecerle y algo realmente que las hombres gracias gracias doctor de xeus gracias ellos hay miembros hoy aquí tenemos convocado a las cinco el consejo asesor profesional y están llegando distintos puntos de españa y uno de ellos acaba de llegar que no había visto gracias por este cierre que agradecemos a las mujeres creo yo gracias rectora gracias doña maría teresa fernández de la vega gracias a profesor baile que ha hecho posible que nos conociéramos en su día y yo voy abusando de las amistades para estos coloquios que es un mérito compartido por todos los que me conocéis y deciros que una vez más cuando cambie la estación nos meteremos en el invierno no apuraremos hasta el 21 apuraremos el quinto diálogo el 20 de diciembre a la misma hora y tengo ya está confirmada la señora Cristina Narbona y el dialogante de momento lo vamos a dejar el otro porque estamos sin confirmar pero espero de nuevo no tener que presentarles y lo más importante que sigáis asistiendo a la escuela de embolgado de la Universidad Autónoma de la zona gracias rectora por la aplausos gracias Gracias.